Amiga, saluda y diles que se siente ser diputada. Muy bonito. Muy bonito. ¿En cuánto te dicen? No, pues ya eres diputada. Mi pin me respalda. Pero es que como que te da sueño. Mi café. El tuyo, el tuyo. Estamos esperando solamente la emisión de nuestros chicos. Sí. Ya podemos empezar a dormir, digo, a trabajar. Una vez. Andamos cabildando. Becas para todas. Becas. Guajolotas gracias. Guajolotas gracias. Guajolotas gracias con atole. A tres pesos a la tolenaja. Saludos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queridos jóvenes, bienvenidos. Se dice que la Cámara de Diputados es la casa de todos los mexicanos. Y esto tiene una razón. En la Cámara de Diputados se aspiran a representar a todos los mexicanos. Por eso es que son trescientos distritos de todos los estados, de todas las regiones de estos estados. Pero además, doscientos de representación proporcional que aseguran que todas las fuerzas políticas que al menos tengan tres por ciento de los votos tengan representación. ¿Por qué no son los partidos? Los partidos son una parte del todo. Una fracción. Y por ello es que se garantiza primero la territorialidad. Todo México presenta en la Cámara de Diputados a través de los distritos. Y después, la representación proporcional garantiza que las minorías, que los que no lograron triunfar, también esa fracción, ese partido, esa parte, se vean aquí representados. Aquí, en este recinto, es donde reside el poder legislativo. Porque aquí es donde se instala el Congreso General. Aquí vienen los senadores de la República. Aquí se toma protesta al Presidente de la República. Es este recinto, pues, el más importante, sin demeritar al Senado, porque en este recae la representación del Congreso Mexicano. De hecho, el Presidente de la Mesa Directiva, que es el Presidente del Congreso Mexicano, es quien nos representa como Poder Legislativo. ¿Por qué se hace el Parlamento Juvenil? Yo felicito a mi gran amiga Carla Osuna, Presidenta de la Comisión de Juventud, por este segundo Parlamento Juvenil. Felicito, por supuesto, a Miguel Ángel Zulún, quien fue proponente, porque se realiza el segundo Parlamento. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de que hoy estemos aquí, ustedes y nosotros? ¿Por qué se han desplazado de sus estados a estar hoy aquí una semana? Porque el objeto de la Cámara de Diputados es incentivar, motivar la participación de los jóvenes en la vida política. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.